San Antonio recibió a miles de peligreses, como cada 13 de junio, desde diversos barrios de la ciudad se encontraron con fe y devoción en la jornada de este lunes en la capilla San Antonio del barrio homónimo para agradecer, cumplir promesas y pedir la bendición para su vida y sus familias. Ya está en funcionamiento el refugio del lote 111, solicitan a la comunidad formoseña que den aviso a la línea 102 si conocen o detectan a personas en situación de calle. Asumieron las nuevas autoridades de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa, en el marco de un acto encabezado por el rector, quien puso en funciones al doctor Juan Patricio Nogueira como nuevo secretario general de Ciencia y Tecnología de la UNAF, en tanto que la doctora Elena Lagranja fue designada como coordinadora de proyectos y programas especiales de la CECIT. Preparan la gran peña patria por el Día de la Independencia. El 9 de julio se celebra con una verdadera fiesta por el Día de la Independencia en el paseo ferroviario de nuestra ciudad capital. Más información en Agencia de Noticias Formosa. Todos los días, todo el día, 23 Noticias, el noticiero más viral de la región.